Para sumar fracciones o restarlas tenemos que multiplicar en diagonal. Siempre esta diagonal primero y luego esta otra. 1 por 8, 8. Baje el más, ahora esta diagonal. 4 por 1, 4. Y ahora los de abajo. 4 por 8, 32. Ahora arriba 8 más 4 es 12, abajo 32. Ahora esta fracción se podrá simplificar. O sea, ¿se podrán dividir entre un mismo número? Sí, se pueden dividir entre 2, pero también de frente entre 4. A ver, 12 entre 4, 3. 32 entre 4, 8. 3 y 8, como ya no se pueden dividir entre un mismo número, ahí termina. Así que respuesta 3 octavos.